EN EL TIEMPO. EN EL TIEMPO. EN EL TIEMPO. QUE VA A HACER EL MATADOR. CON EL REBOTA EL TOQUE. LA SEGUNDA LLEGADA CON PELIGRO POR PARTE DEL EQUIPO LOCAL. TIRO DE ESQUINA. SI, Y ESTA PELOTA QUE LE BOTA A TALAVERA ANTES DE LLEGARLE ES LO QUE LE COMPLICA PARA PODER QUEDARSE CON EL ESFÉRICO. NORMALMENTE TALAVERA ES UN HOMBRE SEGUR EN ESTE TIPO DE BALONES. AHORA PATINA LA PELOTA. EN EL TIEMPO. NO ES FÁCIL DE CONTROLAR PARA TALAVERA. Y LA PEROTA VA A TIRO DE ESQUINA. Y QUÉ BIEN LLEGÓ EN EL STRIPPER. QUÉ BIEN LLEGÓ EN EL STRIPPER A TIEMPO. LLEGÓ JUSTO PARA ANTICIPAR A PIZARRO QUE ESTABA LISTO. ATENTO PARA TRATAR DE CAPTURAR ESE REBOTE.